Hola, buenas a todos, aquí es SpineSkiller, bienvenidos a un nuevo vídeo, hoy os traigo el Pack Opening de todos los jueves Ahí veis el Team of the Week de esta semana Que bueno, yo destacaría como peculiaridad que los jugadores de plata son casi más interesantes y van a ser casi más caros que los de oro Aquí vemos Pugioni, Townsend, Okugo, aunque sea de bronce, pero bueno, no es un jugador de oro Al Zulim este tampoco es malo, Uchida y bueno, luego de oro lo más interesante va a ser Ibarbo, que es el que quiere todo el mundo 92 de Ritmo, 1, 88 de estatura, 86 de regate, si al final decido comprármelo haré un player review de Ibarbo Porque la verdad es que tienta bastante y bueno, Adler y Efe también está bastante bien Aunque lo más interesante, yo os digo, Ibarbo Así que bueno, vamos al rico sobre Hoy tenemos 50.000 monedas y ya nos han quitado un sobre, los que tenemos el Season Ticket son 24 sobres Y ya nos han quitado los sobres del Season Ticket porque ya esos 24 sobres los han dado Y a partir de la semana que viene no estarán los sobres de reserva porque también son 24 Y los quito a partir de la semana que viene, así que lo que tengo ahí es el sobre de reserva y un sobre por ganar primera división Además de 50.000 monedas que vamos a empezar a gastarnos ya, ahí va, Tim casi del primer sobre, vamos a ver Recordad que no miro, a ver, para darle más emoción a esto Eh, quicharito No sé cuánto vale, si vale algo más que el precio de descarte, pues de lujo Si no, pues nada, pues se descarta y ya está Vamos a ver Vamos a mandarlo todo a consumibles 1, 5, 2, 1, 2 Vamos a ponerlo así Y ganjamos unas mil moneditas y descartar Y bueno, eeeh Mira un sobre de reserva, ah vale, esto me sale, me sale siempre Bueno, en el próximo sobre abriré Abriré ahí el sobre de de primera división para que se quite ya y no nos esté molestando todo el pack opening a Nin mira a este si le damos la vuelta podemos fregar con él es la única la única virtud que tiene porque luego es bastante bastante malillo para ser de oro y más para hacer de oro raro y Fabio también mira este se puede que Fabio quizás si se pueda vender ese hombre parece una mujer, Fabio quizás si se puede vender por más de lo que vale descartarlo y una manager a buenas horas vamos a aplicar, se lo voy a aplicar, bueno del bosque no se lo voy a aplicar entonces voy a mandar al mazo para cambiar y luego la tendré que utilizar, vamos a ver, fuera ahí veis como me estoy quedando casi sin sitio en el mazo vamos a ver este sobre, el sobre de primera división nos lo quitamos ya del medio a ver si sale algo Nacho Novo, vale, hoy por lo menos tocan jugadores jugadores raros aunque sean de plata pero bueno para que luego digamos que el Cifa no lo intenta lo estoy intentando lo que pasa es que no están saliendo las cosas y otras mil monedas mira llevaba mi tiempo sin tocarme premios de estas cartas de monedas y hoy ya llevo dos son de Fluminense las monedas, ahí están descartar bueno seguramente tenga que vaciar el mazo así que si tengo que vaciar el mazo pues bueno cortaré y y volveré a ponerme ya cuando tenga el mazo vacío vamos a ver Blaszikowski vamos a ver si esta semana que tenemos un team of the week malillo ha metido más jugadores, más IFs en las, en los sobres y no sale alguno pero bueno se ve que de momento no es la intención y estoy mandando jugadores al mazo para cambiar y no debo estoy hoy despistado eh bastante despistado estoy mandando los jugadores al mazo para cambiar pues bueno de momento bastante chicharito que bueno si no se vende a algo más que se descarta pues eh llevamos de momento nada en el pack opening voy a mandar un par de jugadores el par de jugadores ese al club vamos a ver vamos a cerrar en el club y bueno eh deciros también en que en este en estos videos en estos packs pack opening eh os quiero traer algunas noticias que vayan saliendo de de fifa 14 porque bueno es un hecho ya que lo tenemos ahí eh a a la vuelta de la esquina y bueno quiero aprovechar estos videos ya que al fin y al cabo me llevo mucho tiempo aquí hablando en en directo porque estos videos lo lo grabo ahí comentando en directo y lo quiero aprovechar para para comentaros alguna noticia de de esto de de fifa 14 a ver vamos a ver bueno marcos en ahí con lazari con romulo vamos a mandarlo todo al al club todos los jugadores van al club siempre no no por eso estoy madre mía eh aquí perfecto y esto lo vamos a poner a vender mira os voy a cortar aquí y ahora cuando vacio un poco el mazo y tal pues volvemos vuelvo a grabar y tenéis otra vez el pack opening lo que queda que creo creo que queda más o menos la mitad si más o menos la mitad nos queda todavía ahora ahora vuelvo bueno ya estamos aquí otra vez he hecho un hueco yo creo que suficiente en el mazo de cambio y vamos ya al sobre de hard vamos a ver a ver si sale algo no sé venga a ver eeeh os voy a ir diciendo ahora a mariano mariano nos ha tocado mariano yurishiki kabai eeeh ahora os voy a ir diciendo más o menos un poco de noticias de de fifa 14 en en esta segunda parte del video bueno veremos como como hará de esto por sacar consumibles que valgan para algo nos quedamos sin sitio otra vez bueno pues aquí pone eeeh que fifa 14 que bueno va a salir en playstation 4 y ustedes diré bueno es lo normal no que salga en playstation 4 pues por lo visto eeeh existía el rumor de que xbox 720 iba a poseer en exclusividad los derechos de de electronic arts o traducido al castellano que eeeh xbox iban a xbox 720 iban a ser la única la única iba a ser la única consola de nueva generación que iba a poder eeeh tener los lo que donde iban a salir los juegos de electronic arts es decir a lo mejor fifa ya no salía para para ps4 tal y cual pero bueno eeeh ha confirmado que sí y bueno eh deciros también que ahí eeeh que la semana que viene se va a presentar eeeh un nuevo motor gráfico para Pro Evolution Soccer 2014 cuando este es el último sobre ya del del pack opening eeeh se va a presentar un nuevo motor gráfico para PES 2014 el fox engine que bueno nadie sabe lo que traen y nadie sabe lo que es pero por lo que parece va a ser una mejora de cara a PES 2014 vamos lo que siempre se dice cuando sale cualquier novedad de un juego nuevo pues eso que va a ser una gran novedad y una gran mejora y seeeh también se rumorea que playstation 4 y xbox 720 puedan salir a a la venta antes de lo previsto lo previsto eran como los que vieron el evento en holidays 2000 2013 es decir al final de año en en vacaciones en lo que es navidad y tal pero eeeh alguien de ubisoft eeeh le conseguió una entrevista a una revista no se cual ahora mismo y esa revista le preguntó al encargado de ubisoft si eeeh podríamos eh ver eh assassin creed black flag el nuevo assassin creed en eh nueva generación y el dubisoft dijo que bueno bueno jeje esta muy bien esto esta muy pero que muy bien sobre de reserva y nos sale narri es decir sale un puto es que hay que decirle un puto jugador artículo raro en en esta en este sobre y nos sale narri pues está muy bien samir narri pa pa mi jejeje pues diría que es el más caro que nos ha tocado en un pack opening eeeh si yo creo que si porque bueno nos tocó también el piqué y torres pero son jugadores más baratos que narri así que si es lo más barato que nos ha tocado ahora mismo eh lo más caro perdón que nos ha salido en el pack opening así que bueno nos hemos tenido que esperar al último sobre y al que menos posibilidades tenía de darnos algo para que saliese algo en este pack opening nos aplicaron un par de artículos para dejar hueco a a un par de de cartas de estas de consumibles y bueno como os iba diciendo que me he perdido ya eeeh le preguntaron si asesincrease iba a salir desde un principio que se iban a esperar a la a que saliesen las nuevas consolas a que saliese play 4 y xbox 720 para sacar el nuevo asesincrease y el de ubisoft dijo que el lanzamiento iba a ser para playstation perdón para playstation 4 y para xbox 720 además de para playstation 3 y xbox 360 y que lo iba y que iban a hacer y que iba a ser lanzado el día 31 de octubre o el día 1 de noviembre no sé uno de esos días iba a ser lanzado el el asesincrease y si y bueno realmente no dijo que que fuese a salir para que ya estuviese la xbox y la ps4 lanzadas pero claro si van a sacar un juego para esas consolas ya se supone que es porque tiene que haber consolas para poder jugar ese juego cuando sale entonces pues más o menos así aunque bueno no hay nada confirmado y de momento es un rumor solo pues bueno hemos tenido que esperar al último sobre para que salgan a rí pero bueno lo importante es que ha salido y bueno vamos a descartar el resto del sobre al final el sobre de reserva ha sido el que ha animado algo esto y nada lo de siempre like y favoritos si os ha gustado el vídeo mañana viernes subiré mi plantilla para el torneo este para el torneo este de San Patricio la San Patrick's Day Tournament una vez ya sepa los requisitos seguros ya que tengo un equipo montado pero también tiene jugadores de de Irlanda del Norte y no sé si esos valen aunque todo indica que sí pero hasta que no estén los requisitos seguros no voy a subir ningún equipo así que nada un saludo y hasta pronto un saludo y hasta pronto y hasta pronto y hasta pronto y hasta pronto